¡Vamos! ¡Tengo mucho que enseñarte! ¡Cuidado al andar por las cornisas! ¡No te rindas! ¡Salta para subir más! ¡Buen intento! ¡Otra vez! ¡Puedes volver a saltar en el aire para subir aún más! ¡Salta al otro lado! ¿Aplastar plataformas como estas te hace progresar? ¡Minudo sitio para un botón! ¡Arriban! Creo que veo mi casa desde aquí. ¡Guay! ¡Minudo sitio para un botón! ¡Usa cosas como las barras para trepar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Un minuto sitio para un botón! ¡Tirar de palancas puede ayudarte! ¡Cuidado! ¡Algunas están pegajosas! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vas bien! ¡Muy bien! ¡Ya! Gracias por ver el video.